Desde lo personal, mejor imposible. Me he encontrado con un hermoso club, con una hermosa ciudad, más allá de que soy de Los Pagos y la conocía. Lo estoy viviendo de la mejor manera, muy contento, la verdad. Muy entusiasmado, con muchísimas ganas, tratando, como dije recién, de aportar y de ayudar de donde me toque y en todo lo que se pueda. Y solo tengo palabras alegres y de agradecimiento porque la verdad que desde que llegué me vengo sintiendo muy bien desde lo deportivo y desde lo personal, desde lo anímico. Así que muy contento, muy contento y disfrutando y ojalá que así sea durante todo el año. Yo desde el momento que decidí venir al club, sabía que no venía a pasear, sabía que no venía ni a retirarme, sabía que no venía porque no me quedaba otra. Vine a ponerme a disposición y a trabajar como uno más del plantel para lo que el técnico de turno pretendiese de mí. Simplemente eso. Después uno va tratando de adaptarse a lo que pretende el entrenador, la función que el entrenador pretende que cada jugador haga dentro del campo de juego. Y yendo específicamente a lo del sábado, creo que para mí se hizo un gran partido hasta el 11 contra 11, porque la estrategia que planteó el entrenador fue esa y la llevamos a cabo casi a la perfección. Después hay un montón de cosas que podemos llegar a analizar, pero repito, yo estoy a disposición del entrenador como uno más del plantel y trato de adaptarme a lo que él pretende con el mayor esfuerzo y el mayor compromiso posible.